Yo he escuchado con mucha atención las propuestas que hizo el Partido Revolucionario Institucional de disminuir o de bajar algunos de los aspectos que contiene esta propuesta de reforma fiscal. Sin embargo, a mí me parece que más que la opinión del Partido Acción Nacional, es la opinión de los ciudadanos y yo considero que lo que se ha disminuido o lo que se pretende eliminar, no sólo por un partido, sino por las comisiones, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no alcanza o no es suficiente para poder garantizar un mejor desarrollo, un mayor crecimiento en el país. Me parece que la gravedad o la afectación que se podría dar a la sociedad, aún eliminando esto, o sea, si dejamos el resto, yo creo que no habría condiciones para que este país pueda generar mayores inversiones y por ende haya más empleos. Creo que es insuficiente desde mi punto de vista que sólo se esté hablando de eliminar el IVA en colegiaturas y el IVA en los intereses de las hipotecas. Me parece que eso no resuelve, el problema de fondo es mucho más grave y más grande que lo que hoy se pretende hacer.